Solo un punto separa a Pachuca de puestos de liguilla Y en la recta final del torneo el siguiente obstáculo son los leones negros Equipo que se juega la permanencia en la máxima categoría Los tusos se enfrentarán a unos leones heridos, por lo tanto, más peligrosos Y estos son los hombres A seguir Leandro Cufré Comenzó su carrera futbolística en gimnasia y esgrima de la plata Debutando en la primera división en 1996 Se desempeña como defensa central y llegó a México al Atlas en 2012 Para posteriormente pasar a leones negros en 2014 Como una de las apuestas fuertes para conseguir la salvación Ha aportado varias veces la banda de capitán Y entre sus virtudes están la buena técnica La solidez defensiva y la gran cantidad de balones que recupera Marc Crozas Surgido de la cantera del Barcelona Este mediocampista español debutó con los Blaugranas en 2006 En un partido de Copa del Rey Para finalmente llegar a nuestro país en 2012 con Santos Aunque nunca tuvo la regularidad deseada Sin embargo, el leones negro se convirtió en un depredador de la media cancha Es de los referentes el que da equilibrio al equipo El que no deja de pelear un balón Y quien pega el grito a sus compañeros para premiarlos en momentos difíciles Fidel Martínez El delantero ecuatoriano es la estrella de los leones negros Es el futbolista con más anotaciones desde que el equipo regresó a la primera división Tras 20 años de ausencia Poseedor de una velocidad explosiva De una técnica depurada Y de la intuición para estar siempre en el momento preciso Ya conoce lo que es ser campeón en el fútbol mexicano con Tijuana Y busca enfocar su talento ahora en otra misión Salvar a su equipo del descenso Estos tres futbolistas extranjeros son las partes fundamentales en la maquinaria de los leones negros Y son de quienes los tusos tendrán que cuidarse para obtener un triunfo en la cancha del Estadio Jalisco ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!